Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no lo quiero a los hombros Yo no quiero nada Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no lo quiero a los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Vamos a nadar en el río de Dios Vamos a nadar en el río de Dios Vamos a nadar en el río de Dios Vamos a nadar Que se borran los metales, el trombo directo a calles Con el ritmo de la banda, donde quiera que te halles Si te amamos, avanzamos derribando las maldades Y marquidos en el río, que da vida a todo hombre Yo me gozo y si lloro, no es que sufra sino el río Que aflita el interior, que me sale por los ojos De mi boca sale fuego, que atraviesa las fronteras Con un toque que es titilo, volviendo los esquemas Yo no quiero los tobillos, ni tampoco las rodillas Yo no lo quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas Yo no lo quiero a los hombros, yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Vamos a nadar en el río de Dios Vamos a nadar en el río de Dios Vamos a nadar en el río de Dios Vamos a nadar Yo quiero someterme y en tu presencia nadar En la sombra de tus alas es donde yo quiero estar Que tu amor y misericordia me puedan refugiar Que no pare que retumbe nada, mora sin parar El espíritu desciende como fuego en esto ya Unos géneros se unen para la historia cambiar Robiendo latino y sones con un toque celestial Para tocar corazones y naciones conquistar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Vamos a nadar en el río de Dios Vamos a nadar en el río de Dios Vamos a nadar en el río de Dios Vamos a nadar Claro, vente, vamos a nadar Que toda esta gente se venga a gozar No se puede parar porque este río es contagioso Si quieres disfrutar, no es terreno poderoso Con la mezcla, si no lo hice, con el raro cantaremos Que frotense, que demuestra que los géneros podemos vivir Misterio de pelo, cómprate de Cristo Llega, que se cosecha mi pelo, venga, ya dime Yo quiero nadar en el río de Dios Vamos a nadar en el río de Dios Vamos a nadar en el río de Dios Vamos a nadar